y ya que lo dices que hay que tener para ser un buen entrenador o sea que tú crees que ser muy inteligente para tener mucha estrategia a la hora de jugar y utilizar bien tus armas saber gestionar bien a los jugadores saber cómo plantear bien los partidos contra x rivales a ver yo creo que es un poco todo no yo una vez escuché una conferencia no me recuerdo a qué entrenador fue que decía que tú podías ser muy buen entrenador o sea que podría ser muy inteligente saber mucho de fútbol pero si no sabías transmitirlo no sabías comunicarlo es imposible ser buen entrenador al final un buen maestro puede saber muchísimo yo tenía un buen maestro que sabe muchísimo pero claro de enseñar no sabían es un poco esto no y luego pues evidentemente la gestión de un vestuario es difícil no cuanto más futbolistas tengas a tu cargo pues es mucho más complicado porque al final es muy difícil encontrar jugadores que tengan ese sentimiento de pertenencia y que miren por el grupo en lugar de por ellos no el jugador al final es egoísta el jugador quiere jugar y le da igual ocho coches está lo que le puede tener todo por así decirlo una forma coloquial jugador quiere jugar y quiero jugar y quiere jugar y sólo ve que quiere jugar el domingo entonces es una mezcla un poco de todo un poco de psicología un poco de conocimientos un poco de esa gestión de grupos recursos sea es un poco un todo no todo todo pero bueno lo más importante pues al final pues tener los conocimientos no para poder desarrollar todo si no imposible para un mix de un poquito de todo porque al final tienes que picar si no es como un obrero que está en una máquina todo el rato lo mismo sino que tiene que hacer un día una cosa otra 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 para saber adaptarte a lo que necesita el grupo no exactamente sí luego por ejemplo se habla mucho en los últimos años sobre todo ha empezado un poco un poco la tendencia esta de entrenador psicólogo como que el entrenador es cada vez más psicólogo que realmente dedicarse a entrenar luego al final el entrenador profesional pues tiene una baza que no tiene un entrenador pues de fútbol base o de categorías más bajas del fútbol que por ejemplo no tiene seis siete ayudantes pues preparador físico otra de porteros dos o tres vídeo analistas o más incluso hay algunos que tienen hasta diez vídeo analistas no entonces todos esos recursos no todos esos recursos no los tienes cuando estás en una calle voy a bajar del fútbol exactamente entonces y muchas veces conocerás a tus rivales no en plan los habrás de escuchar no porque no se graban esos partidos tan tan poco a ver de tercera división hacia abajo es difícil encontrar vídeos lo que hace generalmente el entrenador de turno pues bueno para un entrenador de tercera división de preferente o como en mi caso cuando estuve en primera autonómica o en segunda autonómica o juveniles si yo quería conocer al rival tenía que ir a verlo con todo lo que eso conlleva y supone porque al final es un tiempo extra que ni se paga muchas veces ni está valorado no entonces al final pues es un poco también un poco lo profesional que tú quieras ser con lo que con lo que haces no pero bueno que yo ya te digo yo correcorrido de municipios de la región de murcia viendo partidos de juveniles alevines primera autonómica segunda autonómica un poco para conocer a los rivales no es más fácil cuando ya llevas ya estás enfrentado no a ellos una vez a la segunda vuelta tiene que ser más fácil y es más fácil pero ya los conoces ya ya has jugado contra ellos pero bueno al final por el fronculta el fútbol pues nos da igual un poco tener que hacer esos kilómetros eres un poquito el maldini pero de baja división no se ve la copa africana la copa rara no tú te ves a los juveniles al final ves pues lo que realmente los que somos enfermos del fútbol vemos lo que nos pongan como sabes desde desde enero no estoy entrenando y bueno pues también cambié mi residencia y aquí pues estoy viviendo ahora en la rioja y he visto partidos pues de todos no alevines benjamines algún infantil algún cadete juveniles sobre todo he visto muchos partidos de juveniles y y me ha quedado me ha quedado un poco por llegar a a ver partidos de preferente y tercera riojana no he llegado ni segunda red pero sí que bueno pues he visto también partidos de de primera red o de primera división que los he tenido cerca y bueno al final intentan ver un poco un poco de todos los extractos que hay no no sólo de uno final en cualquier campo de fútbol lo que te digo hay cita para un segundo también es ahora y para la verdad digo que un un entrado puede ser bueno me jamine eso alevines y aprender de él o sea que en cualquier sitio puedes aprender algo y cuál es donde hay mejor fútbol en murcia o en la rioja pues depende no hay aquí en la rioja la verdad que sobre todo en categorías base me ha sorprendido muchísimo no hay muchísimo nivel sí que es cierto que aquí el fútbol está estructurado de otra manera y aquí bueno pues también en la zona hay que contar que hay clubes de primer nivel no está la athletic para la sociedad está osasuna luego además tienes clubes en primera red por ejemplo en la ciudad de logroño tiene dos está la sociedad deportiva logroñés y la unión deportiva logroñés entonces al final quieras que no eso hace que el nivel es toda la estructura de los clubes bases se profesionalice un poquito más que los entrenadores estén mucho más preparados y al final el nivel vaya subiendo no creo que eso no lo encontramos en la región de murcia ni en la zona del levante por así decirlo acto puesto un poquito el murciano en murcia nada el alicante menos y el único que está ahí arriba es el cartagena bueno el alicante no si te escucha de alicante será el hércules bueno ahora un poquito el que lo está haciendo un poco mejor en la región de murcia la verdad es el cartagena de hecho consiguieron el año pasado el ascenso a división de honor juvenil que es la máxima categoría del fútbol juvenil han conseguido mantener la categoría esta temporada y la verdad que también estaba haciendo muy bien pero no apuntó sobre la segunda no ha subido a segunda vez el tercero el tercero el equipo filial el filial cariño está en segunda vez y estaban como a punto de subir a segundo de ellos están en segunda ya entonces yo que estaba viendo en plan a no sé si estuvieron ahí un tiempo que estuvieron cerca del playoff pero no se habla porque se habla cartagena capital bueno si te escucha alguna de murcia se puede ofender así que me busquen provocaron por cartagena no lo piso